Berlín, la capital del tango. ¿Qué me cuentan? Berlín, la capital del tango. Se los voy a leer. El crecimiento del tango del mundo es tan impresionante, bueno, eso ya lo sabemos, que ahora todas las ciudades se declaran la capital del tango. La última es Berlín. Berlín ha inaugurado inclusive un gay tango. O sea, tango para gay, para no dejar afuera una comunidad tan importante en tanto crecimiento. Se llama el Queer Hango Festival y se llevó a cabo del 28 al 31 de julio del año 2011, de este año. El espectáculo se basa en el cambio de roles típico del tango masculino, el que hace el rol de masculino y femenino, para romper la estructura y para abrir nuevas opciones a parejas, no solo heterosexuales, sino del mismo sexo también. Recordemos que Berlín tiene la comunidad gay más importante de Europa y, por supuesto, no quiere quedarse afuera del tango. Nos vemos en la próxima.